Hola traders, realmente yo paso los fines de semana relajándome, básicamente esperando hasta que llegue el lunes nuevamente. Ustedes saben que como traders, el lunes es el día más importante de toda la semana. A mí me encantan los lunes, pero escuchen. Quiero hablarles durante un segundo de algo que yo creo que es realmente importante que sepan. Yo he estado diciéndole a mis traders durante varias semanas antes a diciembre, que diciembre iba a ser un mes extraordinario. Por ahora lo ha sido. He tenido una última semana o dos excelentes de trading. Mis traders han vivido ganancias y éxito más allá de lo normal. Pero yo quiero explicarte a ti por qué hay un efecto de diciembre. Muchas personas se refieren a este poder alcista de diciembre como el rally de Santa Claus. Así se llama comúnmente en el mundo profesional de trading y quiero explicarles de dónde vienen. Hay una tendencia de que diciembre sea muy fuerte en el mercado. Ahora, no todos los años, porque nada es 100% como lo sabemos, pero en un gran número de casos, diciembre es muy alcista, diciembre es muy poderoso, diciembre desafía la norma estadística del movimiento al alza. Y la razón por esto es los arreglos institucionales. Entonces, ellos lo que hacen es maquillar sus portafolios y así es como lo hacen. Así que muchas instituciones que administran el capital de otras personas, ellos son responsables por reportar sus resultados anuales de una manera muy formal. Ahora, ellos no quieren verse ridículos al no ser dueños de algunas de las acciones principales ganadoras del año. Así que para todas las acciones que eran muy poderosas durante el 2019 y especialmente en la última parte de 2019, estas acciones tradicionalmente son compradas en general por virtualmente todas las instituciones principales. ¿Por qué? Porque ellos no quieren reportar al principio del siguiente año que ellos se perdieron estos símbolos ganadores, estas inversiones ganadoras. Así que hay una tendencia de que las instituciones maquillen sus portafolios, así se llama. Ellos maquillan sus portafolios al final del año comprando cualquier cosa que ellos se hayan perdido. Comprando cualquier cosa que haya sido ganadora, cualquier cosa que tenga tensión, cualquier cosa que haya tenido mejores resultados que otras cosas. Ellos quieren eso en su portafolio para que siempre y cuando puedan tenerlo en sus portafolios al final del año, ellos pueden reportar en enero que eran los dueños de esa acción. Y eso se llama maquillar el portafolio, maquillar tu portafolio. Y ha sido un acto institucional durante décadas, durante décadas. Así que esto es la razón principal por la cual diciembre estadísticamente es un mes poderoso al alza. Y cuando tú conoces este tipo de cosas, tú puedes posicionarte y puedes planear en anticipación para maximizar estos eventos que básicamente suceden. Ahora, no solamente es el rally de Santa Claus, yo le enseño a mis traders una variedad de estas ocurrencias anuales. Hay una ocurrencia que sucede en enero, hay una ocurrencia que sucede en marzo, hay una ocurrencia que sucede en mayo, hay otra ocurrencia que sucede en agosto. Y simplemente hay un montón de cosas cíclicas que se repiten lo suficiente como para que tú realmente planees y capitalices sobre ellos de una gran manera. Y yo hago esto para mis traders, pero de todas maneras pensé que esto sería un tip valioso para que tú asumas en tu trading futuro. Así que yo pensé que esto sería un tip valioso para compartir con ustedes. Creo que es algo que tú deberías usar en tus años futuros, ¿ok? Oliver Vélez, hablándoles en uno de los fin de semanas finales del año 2019 con un pequeño tip de fin de semana, ¿ok? Disfruta el resto de tu fin de semana y yo los veré el lunes. ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!